Compartir un mate, una discusión, un parecer, pero siempre apoyando la tradición, siempre defendiendo a la gente de a caballo, las fiestas criollas, las ginepeadas, las sortijas, los desfiles. En el bollero revolucionará toda la vida el alma de esta mujeraza campera. Muchísimas gracias, amigo Luca. Sobran las palabras muchas veces y es difícil arrancar palabras. Por ahí saluda un poquito la garganta. Vamos a darle paso. Estamos desegregando, si se siente bien usted dirá y si no. Gracias, gracias compañero, gracias. El centro tradicionalista, el penacho de la ciudad de Recife, ¿verdad? Ahí estamos con el aplauso, fechas de fundación, 25 de mayo de 1982, el presidente Mario Trulles, Abanderado, el mismo Abanderado Bonaerense, Sandro Castelán, Porta Estandarte Alejandro Álvarez, Tropilla, los agarran acá, los italianos balazanes. Y ya vamos a tomar algo, tres ya ya. Al bolichón suyo ya como que en la barra para San Pedro, ahí está. El boliche de este paisano. Bueno, le cambiamos el tranco a la guitarra, la ponemos bien arriba. Porque hay un montón de amigos que nos vinieron a revisitar. Distintos pelajes de pingos que le van poniendo el colorido. Buenas noches, buenas noches, paisano. Mirate, buricito. Va serio, va pensativo, pensando. Y nadie que viene, me traigan. Quiero estar de vuelta, ¿cómo van a? Buenas noches, paisanos. Buenas noches, queridos amigos de los pagos de Recife. ¿De dónde viene esta gente de Recife? Estamos bien, bienvenidos. La gente del penacho, que viene su fiesta también, allí por el mes de mayo, si no me equivoco. Festival de jileteada, importante si nos hay. Bienvenidos, felicitaciones por los pingos, por los juegos de soga. Y si hay gente criolla en su alto, en los pagos de Recife también. Así que vamos a regalarles el aplauso. Que hoy los abrazo a los hermanos Almerdó, a aquellas tierras. Y a cuantas paisanadas. Andarán relatando a alguna jileteada del palito a la paz, junto con el Martín Ley. Paisanadas, que vienen aquellos terruños. Estamos cerquita nomás, eh, de los pagos de Recife. Bienvenidos, queridos amigos. Este aplauso es para regalárselo a ustedes. Que como decía, de ahorita es temprano. Eh, arreglando los pingos. El recalco más de paisanos. Para el gurisito, mirá. Adelante también es parte de la fiesta. Es pasado, es presente. Distintas generaciones de hombres de caballo. Hoy se dan cita en estas tierras. Será lindo ver el poncho, eh. Poncho, pampa por delante, por las dudas, para tapar la brisa. Y bien, bien los pedazos. Qué linda, qué linda fiesta estamos viviendo en los pagos de Salto Argentino, eh. Se descubre el paisano. La verdad que felicitaciones. Qué orgulloso debe estar el grimo, el presidente y toda la gente de la comisión, de poder disfrutar esta linda fiesta, fiesta campera, donde acá no van a encontrar una discusión. Simplemente, los paisanos se llevan un gran aplauso, eh. Eso es lindo. La tropilla, mirá. Estamos bien, estamos bien. Lo vamos a describir acá. El tropillero tiene cara bastante conocida. Don Pedro, descanse, dice acá. Buenas noches, ¿cómo le va? Mirá, no le vayan a la tropilla, vamos a por allá en el define. Venga, ven. Descanse, Agustín. Mire que hay gente conocedora de tropillas. Así que, si ven a poner, mirá. Mirá, mirá, mirá. Entonces se gana más. Seguidores como perros. ¡Qué bar! Seguidores como perros. Bueno, un poquito. Agaje igual, sí, eh. Exactamente. Un poquito. Haciendo un poquito de historia, ¿no es cierto? Esto de las tropillas. Entonces, cuando el gaucho, no había alambrado, que llegó en el 1800 y pico. Hasta antes de eso, el hombre cruzaba las tampas y el caballo. Entonces, como eran grandes y largas las extensiones, tuvo que ingeniarse las y entabló a tropillas. Hizo que sigan a una yegua y obedezcan también al tañido de un cencerro. Y al ver estos picos todianes, pensaba un poco, tal vez, pintándose paisaje del día de ayer, de antes de ayer, cuando empezó a arreglar estos picos prolijamente, uno por uno. Y en la historia de un viejito que decía que al reparos del galpón, en el puesto de la esterilla, está arreglando la tropilla, serapio, justo al mirón. Cactancias ni europeas ha cumplido su faena. La yegua y media docena de vallos y un colorau, tienen al mirón rodeado en esa tarde serena. Adelante, paisano, y gracias, felicitaciones por traer los picos bien arreglados y parejos los tobianos. Adelante, queridos amigos. ¿Cómo andamos, Mandinga? ¿Cómo andamos, Pitufo? ¿Cómo están esos dedos? ¿Le echamos un poco de agua, no? No, recién empieza. Felicitaciones, paisano, mirad, la yunta de tobiano. Y así que, picos de distintos pelajes, van poniendo el colorido. Paisano, gracias por estar presente, por venir de aquella tierra a Recifere. Y bueno, seguimos recibiendo amigos. Y mañana, Dios mediante, toda la gente que les fila, que ustedes han visto hoy bien pasar, serán agasajados en las instalaciones de APAS, con el almuerzo criollo, con el sacrificio, que hay que ponerle a esta fiesta de parte del Intendente Municipal, la Dirección de Cultura, la gente de tránsito. Un segundito, paisano, págino. Y qué mejor que compartir con todos ellos el almuerzo gaucho, con la actuación del subrero Claudio Agrelo, para el día de mañana. Y desde ya decirles a todos, los que han pasado y los que faltan pasar, muchísimas gracias. Gracias, no fallen mañana, que vamos a compartir un lindo domingo. Esta es la gente del Centro Tradicionalista, el Rincón del Payador, fecha de fundación el 3 de octubre de 2005. Subpresidente, Lucas Arce, el abanderado, Juan Carlos Zavala, y el abanderado, Bonarence, Luciano Mancinero. Lucina Mancinero, dice. Pero, ¿dónde está Lucina? No viene a Lucina. Vamos a cambiar la bonarence por Roberto Tres. Y el posto estandarte Maximiliano va a nombrar. ¿Cómo? ¿Cómo pudo venir? ¿Sabes qué es Lucina? Sí. ¿Quiere decir algo? Mire si es pícaro usted. ¿Sabes por qué le quitó el estandarte al otro? Sí. ¿Porque hoy el Felipe Maximiliano está en el cumpleaños? Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Un besito que llama radio y que pide temas, campero. Creado en una familia de gente del tradicionalismo, así que feliz cumpleaños Felipe, gracias hijo por estar. Y bueno, acá hay capatones que tienen, nos dicen que es Lucina y Sabana. Así que el aplauso para la gente del Rincón del Payador. Esto es para Felipe, mira. Escuchá. Un aplauso, que le ponga una feliz. A ver. ¡Eso! ¡Llama Chavisito del H! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete de que nos aburrá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y bueno ya vamos con esos cuerpos, hermanos! ¡Estos van a hacer cuando no se vuelan todos los días! ¡Feliz cumpleaños! Pero es completo este luca Y se le lleva la torta Don Marini Se le lleva la torta allá al galpón ¿Seguro? ¿Eres serio, Presti? Tranquilo, hermano, que se ha tomado Tranquilo, hermano, no renieguen Es recompleto este luca Buen animador, soguero, presidente de un centro tradicionalista ¿Qué no le puedo pedir a esta noche? Completo como crudo con el Wi-Fi Señoras y señores Como crudo, como tú a esa dirección ¿Viste el sabano más chiquito? Mirate el Picasso ¿Cómo andas, hermano? ¿A dónde viene el abuelo Pocholo? ¿Me conoces? Brito con su familia, brito querido Gracias por estar presente, por apuntalar Por decir que la tradición está vigente Cuánta gente de Acaballo que presentó mi centro Este que se formó allá En el viejo boliche de Carlos Martel Al rincón del Fallador Hace algunos años Y fundó algunos Algunos hombres conocidos como el Pichi Que andan machucando las encillas Y quedó Y el Santiago que también, mirá Pasó de costado Y allá va el hijo del Pichi Con un sombrero al viento Lindo, mi centro, hermano Lindo, lindo Lo armaste lindo, Pocholo Vamos a regalar el aplauso Al rincón del Fallador, tal vez Porque lleva un fallador en el alma El viejo Carlos Martela Y es jugando un trujito con Sabana Allí le pusieron el rincón del Fallador Y aquí está El Pocholo Sabana Venga Pocholo, venga Tú también Es puntal Es puntal de Puntal de De tradición Puntal de tradición De De mi salto argentino Y Y bueno, no es estudiano Tomado por sus propias manos Y Y ese juego también Lo hizo otro paisano Si no me equivoco Luego por ahí debe haber sido El que lo Lo hizo hace tantísimos años Que estuvo en tanto desfile Y alguna vez Entre tanto chapeao Y entre tanto Juego de pasadores Lo para un animador allí En los pagos del Bragao Para Para comentar algo de los camperos Que tenía este juego Que por ahí No tendrá sospejido Como quien dice De puta a puta Pero está hecho por un campero Por un paisano Y bien arreglado Ni que hablarlo del tobiano Regalame un aplauso Si es que tiene ganas Para el pocholo Que es completo Es como un colchón Maracanchi Se desenvuelve En cualquier nuevo Este pocholo El aplauso hermano Se viene sacando Un aplauso grande Más amigos Más amigos Más amigos Y veo Y veo cantidad de paisanada Que se dieron cita Un año más Cuando la luna de enero Pintó Un plateado Ya pasado Esos días Por inclemencia De cierto Nos encontramos En los primeros días De febrero Pero está Está la nota Está la cita Cada principio de año De momento Seguimos Sergio Boiner Capataz del vestido Don Héctor Michique La gente de Hondú Bueno En Hondú Este paisano Paisano Boiner Qué lindo juego Qué lindo juego Qué lindo juego Qué lindo juego Qué nuevo uno Tiene algunos años Qué juego Lindo juego Vemos lo que lo vamos a apreciar Y qué trabajo Si anda el pesano Se rotarán Por esta pieza Andará Llenando un poco Lojo Artesano También el hombre Miren vos Los tejidos Que tienen las estriberas Algunos pasadores De bombas De una bomba zurda Podría decir Por ahí Qué difícil Distinguir de acá Pero bueno Con unos estribitos Arequeros Bien prolijo El hombre Sillao Felicitaciones El Hondú Quisiera Quisiera Encender la llama Poner la pava Preparar el mate Y tomarme Unos cimarrones Ahí bajo el Hondú O cantar Una milonga Campera Así que me agarra Impidado Con la guitarra En la mano Bienvenido Paisano Por la donarense En un zaino De la pucha Como decía El paisano Bareri Se puede mirar Uno mismo En el pelaje De los pindos Ya Mierda Muchos pampas Un azúcar Las paisanas Hermosos ponchos La familia Ávila Ya vienen acercándose La leche Y bueno Cuantas emociones Digo De que soy Un privilegiado De estar En esta fiesta Vamos a ponerle a la iglesia Limpos cuantos El Chavo El Hombre Venga Y le quería hacer una pregunta En la iglesia de Ávila Que tuvimos la otra vuelta Que tuvimos Fuimos allá Los pagos De arroyo dulce Con nada Van a buscar Un pampa ¿No es cierto? Porque andaba con Con ganas de Trabajar en soba Y bueno Había un cuero Ahí a la vuelta De una matita De consumo Y fuimos a buscar El pampa Con este paisano Y después No lo vimos más ¿Cómo salió? Nos lo rompió El cuchillo fresco Lo habrá estajeado Y después Lo habrá echado En la máquina Y después Lo va a terminar La maceta Ya lo tiene Medio vez de cocinado Este paisano Cabañero De la estancia San Luciano Debo hacer Unos Treinta y cinco O algo más En la estancia ¿Cuarenta? ¿Cuarenta y siete? Años De cabañero Y al verlo Aquí presente Yo lo voy a saludar Porque me quiero Inspirar delante De esta gente Me gusta Que esté vigente Andando por estos llanos Con un sentimiento Sano aquí Saludarlo quiero A este viejo cabañero De la estancia San Luciano De estos tiempos Con tropilla Lo vi por la fileteada Andando así de pasada Es una persona sencilla Gaucho Como la de la villa Con un sentimiento sano Buen amigo Buen paisano Y además Hombre cambrero Prestigioso Prestigioso cabañero De la estancia San Luciano ¿Vos eh? Chévese el aplauso Paisano Vamos Mirá Con bastante De la caballa En sus tiempos Voz Don Ávila Felicitación Y Rodríguez Que le anda haciendo La primera arma En la grupa Allá de los pagos El perramino Y el Jesús Que viene Machucando la vencida Le puso un atador Se quebró el sombrero Es como el da Jesús Agudio De los pagos De arroyo dulce Medio tío Guarda 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 Es medio de goma Atajalo Atajáselo Que este no hay De andar con muchas vueltas Si no es la primera Que tiene Agarráselo Y lo va a manotear Le va a quebrar Un poquito el fogote Lo va a manotear Del fiador Va a sostenernos Del hocico Lo agarró Desde el caja Del pavimento Mañana Quiero ver la tierra Mañana Y le dijo A la vida De la vuelta El corta Le dijo Que lo tiró El aplauso Porque acá no hay nada Programado hermano Acá no hay Son caballos nuevos Nunca por ahí Se asustan Con la guitarra Con el público Con los aplausos Y bueno Esto como dice usted No hay nada preparado Acá no hay nada Ensayado Y bueno Venían machucando Las vencillas Y mirá Si hablamos de pincha Y ese poncho Que le echó un pampa Adelante tal vez De tenerla alguna Artesana del norte Por encontrar Belén Catamarca Así donde están Las teleras Donde distribuyen Poncho A lo largo Y a lo ancho Del país Felicitaciones ¿Cómo andá Brian? Bien Mirá Es una juguetería La cara Del hijo de mi amigo Del chamarrita Fernández Che Baboso De verdad Abuelo El chamarra El viejo Y el Juanchi El veterinario gaucho Que tenemos En el Santo Argentino Con Bruno Que se trajo A la familia Y este viejo gaucho Que se Se quebró El sombrero Como para Ver el sartén Hermano Y el Juancito Bruno Ni cuantos Ni cuantos amigos ¿Cómo andá Paisano? El obero El Juan Bruno El Juan Bruno Hace años Cuando éramos jóvenes Compartimos Algunos escenarios Con el Juan Bruno Exactamente Hace años Que no nos veíamos Paisano Hombre de radio ¿Cómo andá mi chiquet? ¿Cómo andá Fernando? Venga Paisano Venga Venga Me dijo Me llamó El año pasado Este Paisano Mirá La ticha Y bueno Me llamó Porque Se había noticiado Como usted dijo Don Varelli Que por ahí Nosotros Del Santo Argentino No nos damos cuenta La palestud que tiene Por ahí esta fiesta Que año a año Reúne a tantos paisanales El año pasado Me llamó a este paisano Que le gusta desfilar De los pagos de color Y que Se ha armado De las pichas lindas Que es veterinario ¿Eh? Que es veterinario Y que Quería estar en la fiesta El año pasado vino Y este año También Andado entiendo Que es amando Por teléfono Mía Y gringo Así que Esperando El veterinario Hoy También podríamos decir De los pagos de Colón Felicitaciones Y gracias Por estar presentes Bien representado Está Colón ¿No es cierto? Con este paisano Y con el paisano Barrotarán Hombre sobero Platero Pilchero ¿Eh? Que se levanten Y se levanten Las gitanas De la noche Que se sientan Cuanta tensión Cuanta Cuanta nostalgia Encontrada En esta noche En esta noche De la gentilidad Quiera Dios Que estos fogones Se sigan encendiendo Por varios años Y que ustedes Año tras año Apoyen Esta guita Fieja Del soldado Gaucho Saltense Hablando Y acercando Amigo Bareri Esto suyo Es El centro Tradicionalista Gaucho De la Virgen Que la De los indios Esa La fundación 20 Diciembre 1995 Presidente Jorge Monera Porta Tata Amigo De los indios Y capatales Que vive Cristian García Amigo De los indios Que El fin de semana Pasado Hace 15 días Estuvimos En esa linda fiesta Que hace varios años Que en el mes De enero Unen rojas Con los indios Portando esa imagen De la Virgen Gaucha Ellos siempre Están representando Muy bien A los pagos De rojas Han ido Muchas veces Con la gente De Rafael Obligado Y con la Peña Los Amigos Con el Cabezado Con Petroño A caballo De lomo De Bagual A los pagos De Bragado Y hoy Hoy me toca Presentarnos A los paisanos Gente joven Entreverada Por ahí los veteranos Se han quedado A descansar Por allá andará El amigo Noguera Hombre amigo Que siempre está presente Y es un luchador Porque un buen Paisano Un paisano Que luce su pilcha Y luce su pilcha Bailando también El aplauso El aplauso Grande para mis amigos De los pagos De los signos Que representan A los pagos De roja Que suene esa guitarra Que suene Que se despierte el pueblo Que sepa que hay fiesta En el pauche Si acá los chiquitos Estos no salen No salen bien Campeños Están masticando Tradición desde muy chiquitos Lo que va a hacer Nuestro 4 o 5 A la joven Que viene arraigando Esta fiesta Se viene acercando El centro tradicionalista En recuerdo Fecha de fundación 9 de julio Del 2011 El presidente Eduardo Mena Abanderado Martín Lucena Abanderado Quintar la fiesta Media chicuela Pero con mucho corazón Compartimos escenario Con este paisano Y con todos los paisanos Que nos están acompañando Muchísimas gracias Por compartir esta fiesta Bien, la tira ¿Qué conocía? Yo te diría Particito ¿Eh? ¿Cómo estás hermano? ¿Eh? La negra de ver La cara que desea Con los pagos De Inés Indal Bien, Inés Indal Pero a ver Y un sur Que no Como vos decías De Inés Indal Aquellos años Cuando se hace La gran fiesta De la sandría ¿Eh? Fíjese Si habrá Carrió un frío Este sur ¿Qué le parece? A ver Viene Viene Así otra Pero Paisano Les había charmos ¿Cierto? Las previdencias El tiempo pasado Buscando Pagados del puesto Bienvenido Paisano Un buenicito Viene medio Consuelo Viene observando La gente Che Que lindas Escenografías Queridos amigos Que estamos viviendo En esta noche La verdad Impresionante Fresca Gracias a Dios Agradable Porque Veníamos de unos días Bravos De calor Hermoso El Valle Paisano Felicitaciones La noche Para disfrutar Con estos Paisanos Que nos han venido A visitar Para disfrutar Con la gente De cultura Que debe sentirse Contenta Y orgullosa Y orgullosa Con la convocatoria De este día De gauchos Altenso Ayuntado Con lo que son Los festejos Patronales Así que Queridos amigos No les mequiremos Aplausos Mirá El paisano Te viene saludando Algún conocido O alguno Que le dé el plato Ya lo cambió Ahora va a pegar la vuelta Va a conectar Por atrás En la plaza No Si le debe No pago Está más seguro No No Felicitaciones Esperamos Alejandro Se viene acercando El centro tradicionalista El triunfo Fichas de fundación 20 de julio Del 2015 Presente Fernando Pinal Ramos Abandelado Fernando Pinal Ramos Abandelado Ovaldense Ariel Barrera Portra Estandarte Fátima Pinal El Capataz Lo que es vive Emanuel Alcadiz La gente del triunfo Muy pocas veces Se ve una dama Con el corte estandarte Felicitaciones Centro Nuevo Con poquitos años De futación Ahí en la rama Apuntalando también Dando al grupo Al centro Mirá Aún te conozco De algún lado El esposo De los pagos De inerio Por ahí de ahí El tío ¿Qué le tiró? Cuántas pasanadas Jóvenes Chicos Niños Niños Mirá Una juntita De mujeresitas Ahí también Poniendo el colorido A la fiesta Las guitarras Van poniendo el sonido Ellos ponen el color Y van dejando Un mensaje Y una semilla De tradición En esta noche Claro que sí Qué orgulloso Estaría Lidio Pampa ¿No es cierto? Con estos tremendos Guitarreros Que han recorrido A lo largo De el ancho El país Con su Manzino Nero Popular Argentino ¿Eh? Felicitaciones Queridos amigos De Triunfo Centro Nuevo Decíamos Quisiera Hacerme En Triunfo En alguna Diez balanza Hacerme Malambo Y en algún Con el piqueteado De guitarras Quisiera hacerme Agitado de pañuelos En alguna Zamba Mientras lo veo Pasar a ello Un pañuelo Blanco Un solero Rivo En la unicita Que va espiando Como un poco De vergüenza Tal vez Pero también Con las ganas Y las intenciones Seguramente De volver El próximo año Como usted Alejandro También con ganas De llegar Claro que sí Qué lindo compartir Esta hermosa Fue que quede Qué contento De estar la gente De cultura El municipio Pleno Con semejante Fiesta Y también Debe estar muy contenta La gente Organizadora De tener El apoyo Que sin Los apoyos De los gobiernos Locales Esta fiesta No se puede realizar El aplauso Entonces De todo el público Presente A los A los amigos A las autoridades Que tenemos Aquí atrás En el escenario Al centro tradicionalista El vagual De los amigos Fecha de fundación El 26 de septiembre El 2017 El presidente Don Cuello Gilberto Ismael Abanderado Aliata Carla Abanderado Abanderado Bornerense Pérez Natalio Mi país se lo conozco Me suena Me suena Y el porta Al caballo Y arriba el caballo El vagual Quisiera ser El vagual Y salir galopeando Pa' encontrarlos A ellos Y en la sangre Quedó medio Trancadito Le di un chilo Como pa' que busque Pa' delante Bienvenido Paisana Natalio Tiene manos De allá Algún tiempo De la estancia La luz Y esta jovencita Que alguna vez Acarritudo Esa inquietud Y usted De la luz Pero Paisana Si no escuché mal Se llama Carla Si estoy arriba Del escenario Con una dama Empuñándose Celeste y Blanca Y a mi frente Ese mástil Y quisiera Volver a tiempo Lejano Y convertirme En Belgrano El criador De esa bandera Para gritarle A la patria entera Que ustedes Son hombres Sin desmayo Como los héroes De mayo Escarbando En nuestra memoria Dice que con ustedes Se hizo la patria Con la gente Con la gente La caballo Claro que sí Claro que sí Como decíamos Con aquellos gauchos Que cruzaron La pampa Con tropilla En tablada De aquellos tiempos Vienen En el torrente Sanguíneo Aquella sangre gaucha Por nombrar Aquellos viejos Receros Que salieron A ganarse el peso Cuando no había camino Cuando había que llevar El vacaje De un lado al otro Bienvenidos Quiero saludarlo Quiero hacerme Reliche de Maguapa Saludarte Pablito Cuello De tu familia Ahí viene Gilberto ¿De dónde allá? De algún viejo Gilbró Mariana Con el vacaje Vacunando Estos son Nuestros gauchos Nuestros sueres Sin medalla Con Alejandro Valeri Pero claro Que sí estoy mirando Ahí Cómo viene Debe ser el papá ¿No es cierto? Debe ser el papá Su hermano Con el jovencito Que va Masticando tradición Y seguramente Que dentro de unos años Van andar Solo arriba Del lomo De Bagual El aplauso El aplauso Para estos jóvenes Que le dan Un periodo distinto A esta fiesta campera Lo suelo curado El novicito Che Debe Tiro Era Moreira Hace tanto Pasó su padre Que le dijo Que vaya Que la pedra Morita Que tiene Me toma Para Eso paisano Que suele Que suele Esa guitarra Que viene La noche Como esta La son Pampa Y como Como de esos Lashos Y acá está El paisano García Fijabos Allá Los palos Verdineros Que Trapillero En tiempo Pasado Y bueno Que noche Va a decir Que noche Como no olvidar La paisana Sigue pasando La gente En la cual En la orden Que mañana Nuestros Nuestros Paisanos Serán Arrasajados Más Los invitados Que han venido A regalarnos Su presencia A compartir El almuerzo Criollo En las instalaciones De mapas Volvemos A declarar Las gracias A las autoridades Municipales Al director De cultura A la gente De tránsito Las áreas De municipio El corredor Municipal A la gente De salud A todas Las áreas Que le ponen El repito Alcadena Para que esta fiesta Sea posible Veinte años No son pocos Feliz día Gaucho Santenses Que le ponen Los capapaces Del desfile El Sergio Mancindelo Gancho Zapata El amigo ¿Me ponen el apellido? El polacito Así de polaco El polacito Ahí estamos Nos vemos mañana Si Dios quiere No se vayan No se vayan De mi parte Hasta el año Que viene Si el Tata Dios así lo quiere Nos juntaremos Aquí O en algún Otro lugar Gracias por acompañarnos Pueblo querido Gracias a los microemprendedores A los gastronómicos A los guitarreros A las autoridades Y a toda la paisanada Que defiende Nuestra tradición A todos ellos Muchísimas gracias Y nos vemos El año que viene Amigo Varelli Lucas Arce A la gente De Canal 6 A todos Muchísimas gracias Por este tremendo sacrificio Y a pesar de todo Y cumple a todos Las fiestas Del caucho sartense Cumple 20 años Muchísimas gracias Hasta luego Si Dios quiere Muchísimas gracias A todo el querido Público presente Gracias A la gente De la comisión Gracias Grillo Por tenerme nuevamente En cuenta Para compartir Este escenario Junto a las autoridades Junto a Lucas Junto a Mitocalla Alejandra Junto a esos Bitarreros de lujo Que hoy Esas cuerdas Han sonado mucho más Porque un día Bien nuestro Un día de la gentilidad Y a Dios Que el año que viene Nos volvamos a encontrar En estas mismas calles Que siempre Sigamos Manteniendo Nuestras costumbres Vivas Que las tradiciones No están muertas Sigamos Apoyando lo nuestro Y que viva Que viva La tradición Paisano Cuando se seca En las parras Y desaparece El rancho Que no mueren Los caranchos Y no se oigan La guitarra Cuando no queden Chicharras En los montes Campesinos Entonces Si me imagino Que dirían Con razón Que ha muerto La tradición De nuestro suelo Argentino Cuando no hayan Pastizales Y se borren Las talladas Y no se vean Bandados De pactos Lideros Reales Cuando no queden Baguales Porque se divierta Un chino Entonces Si me imagino Que dirían Con razón Que ha muerto La tradición De nuestro suelo Argentino Cuando se seque Los bus Que le brinda Sombra El llano Y en el suelo Mediterráneo Lo que hice Más De niantú Cuando no se Escucha El chuchú De lechuz A los cabinos Y cese Enforzal Suscrinos Podrán decir Con razón Que ha muerto La tradición De nuestro suelo Argentino Ya de borrar La bombacha La rostra Y la bota El potro Pero la idea De nosotros Va a de borrarse Esa mancha Y habrá quien Pida revancha Por extensión Del destino Y como si fuera Un signo Debe quedar Un varón Que cambie A la tradición De nuestro suelo Argentino Y mientras quede El criollazo Que a la guitarra La pulsa Y suelte Sus notas dulces Unidas En un abrazo Y que recuerden De paso A nuestros seis Saladinos Ya vendrán Por los caminos Gritando a todo pulmón Que viva La tradición De nuestro suelo Argentino Hasta la noche Que viene Gracias cultura Gracias a todos Gracias César Gracias Rico Gracias Cacho Gracias Cacho De la noche Que viene Gracias Cacho Gracias Cacho Gracias Cacho Gracias Cacho Gracias Cacho